Yo soy diseñadora gráfica de la Universidad Nacional y soy ilustradora desde hace 15 años y estoy haciendo cómic más o menos desde el 2014. Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay un solo método, o sea, no es una camisa de fuerza. Además, creo que también el idea es un método propio que seguro lo hacen todos los escritores y sobre todo los escritores integrales, que son también los que dibujan. Eso y por otro lado también hay algunos estándares, por ejemplo, los escritores que hacen guión para cómic, para entregárselo a un dibujante o si ese proyecto se convierte en un proyecto para animación o para cine, pues las cosas cambian. Yo tengo un método propio que ha ido cambiando con el tiempo y consiste primero en dibujar mucho, en garabaquear mucho, muchos bocetos, muchas notas sueltas. Al principio, pues mis libretas son bastante desordenadas, están llenas de bolapalitos, de rayones, y todo eso es como con la intención de poner las ideas en el papel, de hacerlas visibles. Y luego lo que yo hago es tomar todo eso y empezar a darle forma. Esto por el lado como de lo visual. Al mismo tiempo, yo llevo un cuaderno con notas, con la investigación acerca del tema que estoy trabajando. Y esas notas y esos garabatos voy haciéndolos y tratando de encontrar conexiones y al mismo tiempo me estoy imaginando una historia. Entonces es un proceso al principio en apariencia muy desordenado. Simplemente estoy como mirando qué fuentes tengo y nada, o sea, tratar de darles una escritura. Luego empiezo a dibujar las páginas o a dibujar la historia en paneles, pues como lo ves aquí a la izquierda. Obviamente no es una versión definitiva, simplemente estoy tratando como de articular todas las cosas. Y es un proceso que repito varias veces. Aquí es donde me doy como la oportunidad de equivocarme, de volver a empezar, de corregir, de ver opciones. Y luego, pues ya cuando tengo las páginas, pues la historia, perdón, más o menos clara, empiezo a hacer un layout o pues un despliegue de cómo serían las páginas en el libro, teniendo en cuenta el formato del libro y la cantidad de páginas. Y ya cuando tengo eso mucho más claro, ya empiezo a trabajar la tinta y el color digital. Y ya cuando tengo eso mucho más claro, ya empiezo a trabajar la tinta y el color digital.